Si algo les había faltado a los peruanos en Rusia 2018 fueron los goles y parece que se destaparon. En el minuto 17, André Carrillo cogió una volea que le colocó Paolo Guerrero a su pierna diestra y la mandó a guardar con un zapatazo impresionante. 1 a 0 a favor de los peruanos. La segunda liana Inca tuvo una connotación sentimental y especial para el equipo ya que meses antes de la Copa del Mundo la Federación Peruana de Fútbol luchó para que Paolo Guerrero, tras su sanción, fuera parte de la plantilla para este Mundial. Y por otro lado, en el Estadio Olímpico de Sochi el conjunto peruano no se quería marchar de esta Copa del Mundo con las manos vacías y consiguieron una victoria importantísima de dos goles por cero, con tantos de André Carrillo y Paolo Guerrero. ¿Ustedes creen en el pacto de caballeros? Yo en el fútbol no creo que exista, pero daneses y franceses llegaron a este encuentro con el boleto octavos de final en el bolsillo. Pero en este partido solo definirían quién pasaría primero y quién segundo. Y así pasó. Y no solo fue una igualdad, sino que fue el primer empate cero a cero en esta Copa del Mundo. Transcurría el minuto 50 de la segunda mitad cuando el delantero del Flamengo se anticipó a un defensa australiano y golpeó un balón que vino desde el sector izquierdo de la cancha. Este con su pierna izquierda la mandó a guardar al palo lejano del portero. Para conocer los rivales de los franceses y daneses en los octavos de final, les invitamos a que se mantengan activos a través de nuestro Minuto a Minuto. Gracias. 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 Gracias.